¡Hola chicos! ¡Yo soy Kasha! ¡Y esto es... ¡Sanima de Ops! Cariño, te presento a mi madre, Mami Lollet. ¡Jugi-dugi! Tienes una madre que da mucho miedo. ¡Hola, Pisi-misi! Encantada de conocerte, guapetona. No tengas miedo, si soy una madre chuegra súper enrollada. ¡Anda! ¡Qué simpática que es! ¡Sí, sí! ¡Súper simpática! ¡Ya verás! Pero... he estado viendo que nos habéis cortado muy bien. ¿Nosotros portándonos mal? ¡Qué mal! ¡Esto por portaros tan mal, si no aprendéis por las buenas, pues por las malas! ¡Vaya! ¡Qué manera más curiosa de conocer a mi madre, ¿no? ¡Pi! ¡La verdad es muy original, Pi! ¡Ja, ja, 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 está pasando pues están teniendo una guerra entre monstruos y se pelean para saber quién es el más fuerte pero lo que no saben es que el más fuerte soy yo pero cómo vas a hacer con el más fuerte si eres una persona normal y corriente estás segura ahora sigue siendo una persona pero disfrazada de dinosaurio soy una caca con patas no valgo por nada hola va todo bien ahí dentro hola daza si no te preocupes estamos montando una fiesta a que si chicos una fiesta dejadme entrar porque yo soy el alma de la fiesta no gracias soy una cagarruta con patas no sirvo para nada ayúdame papi tenemos que ayudarnos no te preocupes daza tengo un plan oh no tiene un plan paso 1 encenderemos la televisión y atraeremos a momi con una telenovela de amor que me he enterado que le gustan mucho oh luis mario no me dejes nunca escarlata más a más ah que bonito paso 2 cuando los perritos se den el beso mi trampa se activará y arrastrará a momi hasta el cajón allí quedará encerrada paso 3 liberaremos a jugibugi y a kisimisi y bailaremos todos juntos y creo que se me ha olvidado cerrar el cajón con llave continuará continuará ah 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 ¡Gracias!